Estas piezas que estamos interpretando en este momento, que es como la parte litúrgica, son esta y la que sigue es de Giovanni, que es rígida palestrina, y ahorita iría con una ya del virreinato del siglo XVII de Francisco López y Capillas, que ya es un compositor que vivió acá, de origen español, con muchos maestros de capillas y músicos que vivían en la historia de la cronía. Yo seleccioné estas de palestrina junto con esa porque en algunos libros que se han encontrado, en los archivos que hay en el excomento del Carmen de San Ángel, hay algunas piezas de palestrina, es decir, que esa música se interpretaba en ese tiempo acá en la Nueva España también. Son piezas más de corte litúrgica, a diferencia de las que interpretamos antes, las dos italianas, que son profanas, son como de pieza, de gozo, bueno, no es que esta también es un de gozo perú. Y bueno, vamos a tratar de interpretar otra de palestrina, que se llama Ogone Yesu, y de Francisco López y Capillas del siglo XVII, Aúpera Noves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!